Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora Al parecer ya hay acuerdo entre Barcelona y el Inter de Milán por Lautaro Martínez Según una fuente italiana muy importante el fichaje de Lautaro por el Barça se hará por unos 80 millones de euros más Junior Firpo Esto es lo último que afirman desde Milán Sinceramente me sigue pareciendo caro No sé qué pensáis ustedes Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!